Antes no me gustaba el hígado, pero ahora me encanta. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de hígado, el cual con un cuchillo lo cortaré en tiras, de esta manera como lo hago. Ya cortado, lo agregaré en un bol. Luego le añadiré 150 mililitros de leche y removeré un poco para incorporarla. Aprovecha este momento y déjame aquí debajo de qué país o ciudad nos estás viendo, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ahora dejaré reposar el hígado en la leche por 20 minutos. En un recipiente agregaré una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón, tres cucharadas soperas de vinagre blanco, 40 mililitros de salsa de soya, una pizca de pimienta negra, tres dientes de ajo machacados y removeré un poco para incorporar todos los ingredientes. Cuando esté así, agregaré todo el hígado que tenía reposando y mezclaré muy bien. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de esta receta, así que escríbenos aquí debajo, sabroso hígado, para enviarte un saludo en la próxima receta. Y así nos debería quedar. A continuación, en una sartén agregaré un poco de aceite, y lo esparciré bien por la sartén. Enseguida agregaré el hígado condimentado, y lo cocinaré por 5 minutos. Chicos, esta receta con hígado que estamos haciendo, es bien fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos le encantará. Ahora agregaré una cebolla cortada en juliana, medio pimiento amarillo cortado en tiras, medio pimiento verde cortado en tiras, medio pimiento rojo cortado en tiras finas, y removeré para incorporar estas verduras. Cuéntame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo, para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo a la receta de hoy es para Lidia Jiménez, que nos mira desde Ecuador, y Jorge Castro, que nos mira desde Perú. Gracias a estos dos seguidores por siempre ver nuestras recetas. Taparé la sartén y dejaré cocinar por 10 minutos a fuego medio. Pasado los 10 minutos, le añadiré dos cucharadas de salsa barbecue. Además, media taza de agua, y removeré un poco hasta incorporarla. Amigos, espero que esta receta que estamos haciendo sea de su agrado. Si es así, escribe de dónde nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Taparé nuevamente la sartén y dejaré cocinar por 5 minutos. Pasado el tiempo, nuestra receta de hígado está lista. Mira qué sabrosa ha quedado. Espero que te haya gustado esta receta, aunque me gustaría que la calificara, del 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame debajo la siguiente palabra, hígado, para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez, que ves una de mis recetas. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima receta.